Hola, hola, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a preparar una carne molida con champiñones y con espinacas. Miren, aquí tengo esta bolsa de espinacas, son 258 gramos de espinacas que están aquí. Esta es una cajita de 453 gramos, casi medio kilo. Son dos libras de carne molida. Tenemos estos tomates, cinco tomates, dos dientitos de ajo y la mitad de una cebolla. Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos para preparar esta carne molida con champiñones y espinacas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, pues aquí tenemos la carne, ya la agregue aquí. Estas son dos libras, es aproximadamente un kilo de carne molida que vamos a poner a guisar. Y ahorita que esté selladita, pues ya vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a poner pimientas, ajo y sal. Un poquito de ajo porque vamos a moler ajo también. Y vamos a poner sal. Vamos a tapar para que se nos cocinen. Y vamos a poner a cocer los tomates, la cebolla y los sapos. Ahí ponemos ya el sartén, ya está hirviendo el agua para agregar. Vamos incorporar aquí muy bien todo esto. Y vamos a tapar para que se nos quise. Bueno, pues acá tenemos ya hirviendo el agua. Miren, vamos a agregar ya los tomates. Ya todo está muy limpiecito, ¿eh? Vamos a agregarlo. La cebolla y los dos dientitos de ajo. Bueno, mientras se nos guise la carne, pues también se va a cocer esta. Bueno, vamos a agregar ya aquí los champiñones. Miren, ya la carne ya está selladita. Ya está guisándose. Vamos a agregar los champiñones. Y ahorita vamos a agregar el tomate, la cebolla. Ya vamos a molerlo porque ya está listo. Miren, ya le apagué. Vamos a molerlo. Y por último vamos a agregar aquí las espinacas. Vamos a moler el tomate. Bueno, miren, aquí tenemos ya. Vamos a moler esto. Para agregarlo a la carne. Bueno, miren, pues aquí los hongos ya se cocinaron. Bueno, ya soltaron su juguito. Miren, ya ven que suelta el jugo. Vamos a agregar el tomate. Aquí está ya molido. Vamos a agregarlo. Ya está todo guisadito. La carne ya estaba guisada. Vamos a agregarlo. Miren, aquí vamos a agregar las espinacas. Y ahorita que ya estén hirviendo, vamos a rectificar la sal para ver si falta sal. Vamos a ponerla aquí. Aquí están ya, miren. Parece que son muchas, ¿verdad? Pero ahorita no se van a bajar de aquí del sartén. Miren, ahorita se nos hacen poquitas aquí, mírense. Se encogen aquí y pues ya. Para que quede bien. Parece que es mucho, ¿verdad? Que no van a caber, pero ahorita se van a incorporar aquí muy bien. Miren, ahorita voy a tapar aquí. Y ahorita que ya comience a hervir, las incorporamos y rectificamos la sal. Miren, ya están aquí. Ya las incorporamos. Vamos a dejar hervir nada más unos 10 minutos. Para que esté ya este guiso de carne molida con champiñones y espinacas. Voy a agregar consomé de pollo porque si le falta poquita sal. Voy a agregar una cucharadita, ¿eh? Ya saben de cuál uso yo. Miren, este que no tiene tanto sodio. Pero pues es opcional, ¿eh? Si a ustedes no les gusta, pues pueden omitirlo y pueden poner sal, sí. A su gusto que les quede su guiso. Bueno, miren, aquí está ya listo. Ahí está, miren. Carne molida con champiñones y espinacas. Muy rico, ¿eh? Ahora les muestro el plato. Bueno, miren, pues aquí está nuestro guisón rico de carne molida con champiñones y espinacas. Espero les guste, lo preparen, me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Miren, nosotros vamos a comer con chiles curtidos, chiles en vinagre, con rajitas. Pero pues ya ustedes con lo que gusten, ¿eh? También tenemos aquí una salsita. Bueno. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.